Los soldados están cumpliendo con tareas que corresponden a los gobiernos estatales. Si salieron a las calles desde hace 10 años, fue porque las policías no estaban preparadas. Esto lo advirtió el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda. Ninguno de los que estamos con ustedes aquí estudiamos para perseguir delincuentes. Nuestra idea, nuestra profesión es otra y se está desnaturalizando. Estamos haciendo funciones que no nos corresponden porque no hay quien las debe de hacer. También dijo que es necesario legislar las funciones del Ejército en la seguridad interior y brindarles protección jurídica. Que le permita al soldado hacer las cosas que la propia ley le va a autorizar. Nuestros soldados ya le están pensando si le entran a seguir enfrentando estos grupos con el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver con derechos humanos o a lo mejor les conviene más que los procesemos por no obedecer. Entonces les sale más barato. Señaló que es momento de que los gobernadores asuman su responsabilidad en materia de seguridad y capacitan a sus fuerzas policíacas. Que tengan todas las capacidades para atender los problemas que son a los que por ley les toca atender estas situaciones y que no se ha dado. Mi balance es que en 10 años que se determinó que se reconstruyeran las policías todavía no las vemos reconstruidas. El balance es que ha habido un número muy importante de muertos que no debería estar sucediendo. El balance es que falta compromiso de muchos sectores para que esto pueda caminar. No es un asunto que se va a resolver a balas. El general Cienfuegos resaltó que además es necesario mejorar el sistema de justicia penal para evitar que delincuentes entran y salgan de la cárcel, en lo que algunos llaman la puerta giratoria. Ricardo Torres, Azteca Noticias. Gracias.